Santa Teresita venir a divertirse hay muchos chicos que fue el primer concurso así que la verdad que una jornada muy linda estamos teniendo sorprendió la cantidad de gente que se inscribió los chicos siempre que vienen a Santa Teresita se entusiasman mucho más y preparan más los caballos cobramos inscripciones baratas de acuerdo a nuestra zona armamos con lo mejor que tenemos la pista está en perfectas condiciones siempre es halagada porque por más que llueva tiene una capa de arena abajo que absorbe todo y siempre es bien ponderada la pista por todo el ambiente hípico el trabajo realizado por los profesores da sus frutos y se nota en cada salto la participación de los alumnos le permitió llevarse un excelente día en familia cucardas, sonrisas y diversión a compartir algo que es la pasión de todos los que estamos acá que son los caballos que es de equitación y a pasarla bien más que nada es eso divertirnos, disfrutar y bueno si alguien gana alguna cucarda mejor y lo próximo ahora se vienen los federales las fechas en Mar del Plata o La Barría y después ya prepararse si puede ser para los nacionales para hacer más concursos acá el campeonato en este club la verdad que se está se está poniendo lindo lo que es la equitación en el partido de la costa esta jornada de hoy me llenó de satisfacción en muchos chicos muchos logros en profesores en llevar chicos con capacidades diferentes hemos hecho algunos los hemos intercalado con 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 insertado en lo que es el el epismo compiten con los chicos en igualdad de condiciones todos y eso es fue muy emotivo al principio de la jornada con las categorías más bajas algunos medio que al principio no querían saltar pero son los nervios de la primera vez pero lo importante es que se divirtieron que la pasaron bien y que salieron con una sonrisa Leonardo Lessi de Lara Las Lechuzas tiene el objetivo de que Santa Teresita vuelva a ser una de las fechas del circuito federado hace mucho que no teníamos algo así y bueno me llena de orgullo y satisfacción me motiva muchísimo el pasado que tuvimos y creo que estamos trabajando por lo menos con un concurso por mes insistiéndole a todos los profesores a todos los clubes de la zona que sigan con esto que sigan con los caballos la situación no es fácil pero bueno si te gusta siempre se acomodan los precios para poder seguir y en algún momento quiero hacer el circuito del febrero creo que está todo armado el año pasado lo hicimos lo hicimos entre nosotros como para que vea la federación que si teníamos voluntad de hacerlo y estas fiestas se comprometieron muchísimo para que en enero después de la copa de verano vengan todos a saltar acá y creo que es el logro máximo con el que espiré desde que una vez empecé acá lo hicimos lo hicimos Gracias por ver el video.